¡Nos vamos a Rosario! A ver qué pasó con Newells. Lindo partido, sí señor. Muy lindo partido, por supuesto, con muchos goles. Casi, casi que dos maneras muy claras y muy diferentes de vivir el fútbol. Newells, con lo que ya conocemos, más allá de que tal vez este equipo todavía, con rayo a la cabeza, no ha terminado de mostrarse tan parecido al de Martino y a la mejor versión circunstancial del de Berti, y Belgrano, que ya es un clásico en la primera división desde que ascendió. Omar Porceli y Gabriel Pereira. Sí, increíble, increíble. Muy dinámico. Sabíamos que ibas así, porque Newells juega de esa manera, te hace correr, maneja la pelota y, bueno, con suerte nos llevamos un punto. Hablaba el picante de un partido intenso en donde Newells manejaba la pelota, como en el primer tiempo. Tic, tic, y a jugar arriba con el falso 9, que era Maxi Rodríguez ante la lesión de Scocco, pero le queda la pelota a Tevez. Y bien por Olave, que salvaba Belgrano. Newells parecía arrancar, enchufado el partido 10 minutos, y seguía atacando, pelota al fondo. Bernardino, Tevez y para el gol. Y no, Olave otra vez tapaba lo que podría haber sido el primero del equipo de rayo. En el primer tiempo Newells tuvo la posición de la pelota, pero la tiene en lugares donde no lastima demasiado. No tuvieron mucha situación el gol. Maxi Rodríguez boteando y Newells haciéndose dueño de la pelota, tocando y tocando, como decía Zielinski, pero lejos de ser pulsante en ataque a medida que iban pasando los minutos, más le costaba generar opciones de peligro. Pero pese a esto, Olave hablaba, y mucho con la defensa, marcando detalles, y había tiempo. ¿Por qué? El partido se frenaba. ¿Por qué? Porque, ¡pumba! Tremendo patadón de Farré en la cara de Víctor López, que pese a que luego continuó algunos minutos, fue reemplazada y se fue con fractura de Tadike. Si dejamos de tener lesionados, el equipo va a mandar. La lista de lesionados del equipo de rayo sigue engrosándose, mientras que Maxi Rodríguez, probaba de tiro libre en 38 y no podía con Olave. ¡Penal! Sí, señores, en 41, Tevez desbordaba y generaba ese penal de Pierre Barrios. Rayo quería verlo sentado y tranquilo. Maxi para el gol, y a cobrar Newells, ganaba 1 a 0 en el cierre del primer tiempo. Parecía irse al descanso de la mejor manera. Rayo a festejarlo por 1 y por 2. Newells estaba arriba en su casa. Me parece que tuvo dos caras el partido del primer tiempo. Por ahí fuimos dominados ampliamente por Newells. Debemos haber ido en desventaja el primer tiempo por mucho más. Y bueno, en el segundo tiempo salimos a buscarlo. Y bueno, encontramos los espacios que necesitábamos. Pero Belgrano saldría al segundo tiempo con una mejor actitud. Más intenso la marca y la presión. Y también buscando hacerse dueño de la pelota. 5 minutos, pelotona y salito. Y solo aparece, sí señores, el picante y un a uno. Solito, entraste con un fantasma por el mío para definir, ¿no? Sí, demasiado, no me asusté. Me asusté y me agaché. Digo, acá viene alguien y me mete un toque trazo. Sí, no sé con qué entró, pero entró. Viste cuando tiene que entrar, entra. Cuando tiene que entrar, entra, decía el goleador que buscaba hace rato mojar. Finalmente se le dio nomás. Cuando vos mojás se abre todo y es otro partido. Había rocido, me vino bien. Apareció la rana de vuelo. Menos mal apareció, ¿no? Sí, ya me estaban reclamando ya. Ya si me iban a mandar al sartén. El pirata que se animaba con el picante de contra, con Rigorio de derecha. Y Ustari que bancaba la parada en el arco. Neubels va a responder y se armaba el partido. 18 minutos, filtrada para Maxi. Gran enganche, es un golazo. La mete al medio. Despejan por uno. Tapo, lave por dos. Y sí, señores. Neubels está 2 a 1 en el coloso. De la mano de Farabelio. El pibe que hace festejar a Rayo por uno y por dos. Con el ganchito y uno más, claro. Pero nos quedamos con el gran enganche de Maxi Rodríguez. Que hacía pasar de largo la marca. Y después de los rebotes, el gol del pibe para el 2 a 1. Neubels otra vez en control. Pero Belgrano mete jugada preparada. Pelota para Farré. Centro pasado. No sale. Pero ¿quién llega? Pier Barrios. La para. No piensa. Y pumba. Sí, señores. Bombazo. No puedo estar ahí. Y gol con dedicatoria. Es para todos mis compañeros que me venían cargando hace rato, ¿no? Que no hacía goles, que no hacía goles. El pica había prometido que se hacía en Monaguillo. Si yo hacía un gol. Y bueno, otro que se pelaba. Ahora van a tener que cumplir todo. Así que se lo dije en el festejo. Se lo dije en el festejo todo. Hoy casualmente en el desayuno decíamos que de la única forma que metan un gol es de larga distancia. Porque no lo dejan pasar al ataque. No lo dejan ni a cabecear en los córneres. No pasa a metiar de cancha. Y bueno, se dio medio parecido pegándole de afuera. Un golazo, la verdad. Un golazo decía Farrea. Así la paraba a Pierre Barrios. Y después sacudía para su primer gol en primera. Y sacarse la mufa ante sus compañeros. Pero atención porque decíamos partidazo. 39 minutos. Mateo la mete arriba. Maxi se mete en el ario. Y sí. Delfino dice penal para Newells. Ante la mirada incrédula de Ferreira y todo Belgrano. No puedo creer lo que cobraste. Y nos quedamos con el repe. Parece haber falta para nada sobre el hombre de Newells. ¿Pudiste hablar con Delfino? Sí, pero como todos. Siempre justifican las cosas. Y siempre dicen que no la vio, que la vio. Entonces se no puede hablar. Pero bueno, evidentemente hay que concentrarse más en determinada jugada. Maxi Rodríguez otra vez ante Olave. Y otra vez lo cambia por gol, señores. A cuatro del final. La lepra decía que estaba tres a dos arriba. Sobre el cierre. Y claro, mucha calentura del lado del pirata. Te da bronca porque te da impotencia que sobre la hora te cobren un penal que es un penalcito. Habrías diez penales de eso por partido si se cobraran todo. Y si fuese en el primer tiempo te da posibilidad de remontarlo. Pero a los cuarenta y pico del segundo es como que te quieren crucificar. Pero atención porque cuarenta y seis minutos iban lateral al área. La pelota le queda a Rigoni que sacude de zurda. Y señores, partidazo en Rosario. Y tres a tres sobre el final con ese bombazo de Rigoni. Mirá esa cara. Esa cara de feliz cumpleaños que tenés. No, sí. Hacer el tercer gol así es como decir, es mi cumpleaños. No, sí, la verdad que... Un regalito. Te digo que le pegué y ni la vi. Vi cuando entró al lado de la red y bueno, salí a gritar. Le tenés que gritar porque era el empate y ya terminaba. Final en el Conozo. Tres a tres empate con polémica y lleno de goles. Desde el año pasado a este año que nos están cobrando fallos que realmente no son. Me parece que el penal de Maxi Rodríguez fue mancha. Bueno, desde el año pasado nunca he hablado, nunca dije nada. Pero bueno, nos están perjudicando muchísimo, muchísimo los árbitros. Así que bueno, esperemos que se pongan un poco las pilas y traten de ser más justos. Porque la verdad que laburamos, laburamos, laburamos. Y desde el año pasado que nos están jodiendo, jodiendo. Es decir, no nos sobran muchas cosas, pero encima de todo nos perjudican bastante. El puntaje que tenemos en la tabla no es el que deberíamos de tener. Este era un partido ganado porque después nos meten dos goles de otro partido. Más allá de que los goles lo pueden hacer de cualquier forma. Nosotros patiamos un montón de veces a largo para hacer tres goles. Dos fueron de penal, pero fueron por jugadas. No por tirar la pelota al área. Yo justo me fui en el final. ¿Se fetejó el gol? Porque me dijeron que se fetejó. Sí, un poquito, un poquito se fetejó. Pasaron cuatro al partido. ¿Y sigue? ¿Estuvieron fetejando en el vestuario? Sí, sí, creo que lo estuvieron fetejando. Yo estuve en el doping, pero... Ah, no. ¿Este cuida el doping por eso? Sí, sí. Porque me llevaron por eso, ¿eh? Sí, se habrá fetejado con mucho Ferrer, por supuesto. Un empate que Belgrano merecía llevarse, para mi gusto. Más allá de que Rayo dice, este era un partido ganado. Sí, era un partido ganado porque faltando un minuto tenían los tres puntos adentro. Pero me parece que Neubel no hizo los méritos suficientes como para superar a Belgrano. Que siempre tuvo que remontar el partido en base a coraje, ¿eh? Mucho más que a juego. Pero lo logró. El penal no fue. Está clarísimo que Belgrano es el equipo más perjudicado por los fallos arbitrales en el fútbol argentino en el último año. Sin duda. Y es verdad lo que dice Sielinski. Nunca se queja. Bueno, casi que hay que decir que era ahora. Porque es cierto que Belgrano lo han perjudicado mucho. Y por eso insisto, para mí era injusto si el Pirata se quedaba con las manos vacías. Nosotros no hacemos tan protagonistas a los árbitros. Hablamos de los fallos, pero no son protagonistas los árbitros, saben, en nuestros programas. Generalmente es así. Es una rueda que va y viene, te toca. Estás a favor o en contra a lo largo de un torneo. En el balance tenés a favor y en contra. Pero es evidente que a Belgrano últimamente le vienen tocando casi todas en contra. Y se ha notado mucho, se ha hecho muy notorio, ¿no?